Ministro, una pregunta final. ¿Y qué pasó en la reunión con los taxistas, que no salieron tan conformes, tan felices como los transportadores de carga? Lea, Néstor, yo le voy a decir una cosa. A mí me parece, a mí personalmente, como ministro y como ciudadano, que es un análisis bastante, no sé, muy, muy limitado e injusto. El presidente abordó temas fundamentales para los taxistas, pero ellos llevaban en la mente un solo tema, el tema de las plataformas, y esperaban que el presidente les dijera que se iba a acabar con cualquier posibilidad de las plataformas a partir de ese momento. Lo primero sobre el particular, Néstor, yo creo que ayer hubo una gran victoria para los taxistas. ¿Qué fue cuál? El presidente de la República hizo lo que no había hecho ninguno de los gobiernos anteriores. El presidente afirmó categóricamente que el problema de las plataformas es que la empresa extranjera, a través de ellas, presta un servicio público ilegal sin autorización, lo que implica una transferencia de riqueza nacional al exterior utilizando la fuerza laboral nacional. Entonces, primero reconoce el carácter ilegal de las plataformas sin prestar un servicio público. Dos, pues tiene que analizar el entorno de cuánta gente trabaja con estas plataformas. Y tres, es evidente que se están llevando los recursos del país, que no están pagando tributos, que no están generando ningún tipo de regalías, y la orden sí es perentoria que entre el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte, el tema esté definido en las próximas semanas, y lo vamos a hacer. Este es un tema fundamental para nosotros. ¿Ministerio de Transporte y Ministerio de Comunicaciones definan qué? ¿Qué definamos? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la regulación de las plataformas? ¿Cuál va a ser la posición nuestra frente a todo el tema de transferencia de riquezas? ¿Y cómo vamos a regular este tema de las plataformas? Ministro, pero si es tan histórico lo de ayer del presidente Petro diciendo que Didi, Uber y Cabify son ilegales, ¿por qué hoy están funcionando esas plataformas que al gobierno le parecen ilegales? ¿Por qué acuérdese que de tiempo atrás el Ministerio de las TIC en el gobierno anterior estableció que este era un tema que se regulaba como un tema de plataformas regulado por las TIC, y no como un tema de prestación de servicio público. Ese es el tema que hay que entrar a resolver. Nosotros hemos convocado a las plataformas a una reunión que creo que será la próxima semana, y vamos a seguir trabajando con los taxistas, encontrando una solución que se ajuste a atender una problemática social, que además hay muchísimos colombianos que prestan esta actividad de las plataformas, que también necesitan una respuesta y una solución del gobierno. Pero Ministro, lo que usted está anunciando es, ayer con esta reunión Petro con los taxistas, del señor presidente con los taxistas, ¿comenzó el primer paso para el desmonte de las plataformas de transporte en Colombia? Sí, sin duda, Néstor. Y yo les invité ayer mismo en la tarde a que hoy empecemos a trabajar para que tengamos una respuesta pronta, porque ellos también dicen, bueno, pero esto nos va a pasar como los gobiernos anteriores, y esa punta como de palmaditas, y ya, y no hay soluciones de fondo, y aquí las vamos a tomar, Néstor, es un compromiso de vida. Pero Ministro, discúlpeme, y entonces para la gente que lo está escuchando, que debe estar alzando las cejas diciendo, me van a prohibir que yo use esas plataformas, no voy a repetir los nombres, pero pues ya sabemos de qué estamos hablando, o para los conductores de esas plataformas, ¿ese servicio está a punto de expirar? Bueno, ese es un tema que tendremos que trabajar entre todos los involucrados acá en esto, porque yo irresponsablemente no puedo salir a decir, a partir de hoy no existe, vamos a perseguir a todos los que hacen actividades de Google, vamos a encontrar una solución intermedia, ayer se propusieron varias alternativas, como es el tema de que paguen un impuesto, que se destinan los recursos de estas plataformas, que lo incluyamos como una modalidad de servicio público, o las mismas condiciones de los taxis. Pero fíjese que, por ejemplo, Uber ya tiene dentro de su portafolio de servicios a los taxis, es decir, Uber ya se integró con los taxis, ¿cómo piensan ilegalizar algo que ya está de hecho normalizado? No solo Uber, Ricardo, también Indriver, es decir, las plataformas han entendido y están trabajando, es decir, va a ser muy difícil, creo que la pregunta de Ricardo, señor ministro, es ¿y cuál va a ser el límite para prohibir o para declarar ilegal? Ese es el gran problema que hay, y esa es la pregunta que hay que hacerle a los taxistas, ¿por qué ellos entran a trabajar con estas plataformas si las consideran ilegales? ¿Cuánta gente vive de las plataformas? Es donde uno tiene que tener mucho cuidado, como lo hizo el presidente, en que no puede tomar decisiones apresuradas, sino que necesita un análisis. Tenemos varios consultores de estas plataformas que nos están haciendo propuestas, aún más las plataformas han dicho que están dispuestas a colocar los vehículos eléctricos y a permitir que haya una regulación sobre su actividad. Pero déjeme que avancemos un poco en esto en el tema, aquí lo que habría que mandar es un mensaje de prudencia, un mensaje de sensatez y de que vamos entre todos a encontrar una solución. Esa es la única manera, concertadamente. Sí, pero ministro, yo estoy de acuerdo con usted en lo siguiente, a ver si llegamos a una conclusión. Es la primera vez que un presidente de la República le dice claramente, aquí en una reunión con taxistas, a las plataformas estas digitales de transporte, Uber y demás, Didi, Cabify, Indriver, todas estas, que ese servicio es ilegal, que están actuando mal porque se llevan la plata de los colombianos, que no pagan suficientes impuestos y que esto va a terminar. Ningún impuesto, ¿no? ¿Cómo? No pagan nada, no pagan ningún impuesto. No pagan ningún impuesto, ministro, relacionado con el negocio. ¿Pagan qué? ¿Renta o pagan algo? No, no pagan nada porque es una plataforma donde simplemente al usuario le cobran por un viaje. Y le pagan al conductor, por supuesto. ¿Y la plata? Las plataformas son plataformas que funcionan a través de las redes, ¿no? Sí, sí. Bueno, y esas casas de operación de estas plataformas creo que están afuera. Es decir, cuando uno paga con la tarjeta de crédito, esa plata no pasa por el Ministerio de Hacienda en Colombia, ¿no? Así es. Vale. Ministro, gracias por acompañarnos, gracias por los anuncios. Bueno, Néstor, un feliz día para ustedes, Suso Llanes. Felipe, creo que esta declaración, dice el ministro, esta es histórica, porque es la primera vez que un presidente declara o les dice a los taxistas esas plataformas son ilegales, que es o sería una victoria para los taxistas, ¿no? Sí, pero como los taxistas ya están en esas plataformas que las van a desmontar y van a dejar a miles de ciudadanos sin empleo.